...con su hermano Pedro. Allí en Zacatecas está el museo de Rafael Gordes, donde expone más de 5.000 máscaras. Y en su casa tiene otras tandas o más. Estas máscaras, bueno, aquí reflejan Rafael Gordes el gusto por las máscaras, y se da un todo como medio místico, ¿verdad? A los cuadros, ¿sí? Y si se fijan, aquí uso también el monotipo. En las plumas, ¿ya vieron? En las plumas que tiene este pedazo, aquí en estas flores, también tiene usado el monotipo, ¿sí? Esto es a partir de 1980, que Rafael Gordes empezó a aplicar a sus personajes en la parte de abajo, ¿sí? Ya vieron, dándole una importancia al fondo, que de igual manera no sabemos exactamente en dónde está.